Bueno, ¿cómo te llamás? Alejo Bueno, ¿cómo te gustó el partido? Bien ¿Bien? ¿Salieron bien? Sí Bueno, ¿de qué jugás su hinchada? En Argentina y Huracán Bueno, ¿vos cómo anduviste hoy? Bien Bueno, ¿de qué jugás? En Huracán, en Boca y en Argentina Sí, sí, pero ¿de qué jugás? ¿De defensor? De delantero ¿Y hoy pudiste mojar o no? No pudiste, bueno ¿Vos cómo te llamás? Matar Stulich ¿Y de qué jugás, Matías? Yo arriba y puedo meter los goles ¿Pudiste meter goles? Sí ¿Vos ganaron hoy? No ¿Vos empataron? Bueno, felicitación igual ¿Vos cómo te llamás? Juan Martín ¿Y de qué jugás, Juan Martín? Delantero Bueno, ¿y cómo anduviste hoy? Bien ¿De qué jugó su hinchada? River Ah, bueno ¿No sos de San Lorenzo? ¿No podemos hacer un poquito? No ¿Quién sigue? ¿Vos? Yo ¿Cómo te llamás? Giovanni Zavala ¿Y de qué jugás? Eh, delantero ¿Y de qué jugos sos hincha? Eh, de River ¿De River también? ¿Qué jugos te gusta de River? Eh, el fútbol Ah, bueno Bien ¿Vos cómo te llamás? Soy yo ¿Y de qué jugos sos? Eh, soy Eh ¿Un poquito de San Lorenzo o poquito de San Lorenzo? No, yo voy Entonces, soy Defensor ¿Yo Defensor? ¿De qué jugos sos hincha? Eh, eBay De River también Yo soy todo hincha de River, muchachos Uno es San Lorenzo, profe ¿Vos de qué jugos sos? De Boca ¿De Boca? Bueno ¿Y arquero? ¿Qué arquero te gusta? Eh Alejo Sí Vení, vení A ver la nena Vení, vení La arquera ¿Cómo le va? Bien ¿Cómo te llamás? Coti ¿Te gusta el fútbol? Sí ¿Y de qué jugos sos? Eh, de Boca ¿De Boca, igual que el abuelo? Sí Igual que el abuelo ¿Y nada, podemos hacer un poquito de San Lorenzo? Mmm, no ¿El profe, el profe te va a hacer de San Lorenzo, me parece? No ¿Vos, Colón, cómo te llamás? Bautista ¿Y de qué jugos sos, Bautista? De 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 San Lorenzo, me dijeron No, de De Independiente y de Singla Bueno, ¿de qué jugas delantero? Eh, de Defensor Ah, bueno ¿Vos, cómo te llamás? Salvador ¿Y de qué cuadro son? Boca y San Lorenzo Ah, ah, por lo dame, lo que es San Lorenzo Primero San Lorenzo Levante la mano Usted tiene premio ¿Tiene premio? No, de Boca después, ¿no es cierto? Un poquito más de Boca Bueno, ¿quién le falta hablar? Yo, a mí A mí me invita Bueno, ¿cómo se llaman y de qué cuadro son? Amadeo ¿De qué jugás? De Defensor ¿De qué cuadro? Boca ¿Vos? Benicio me llamó ¿Y de qué cuadro? De River ¿Y de qué jugás? ¿Delantero? Delantero ¿Y qué delantero te gusta de River? Eh... Julián, Coti Julián Álvarez ¿Julián Álvarez? Ciro ¿Y de qué cuadro son? De Boca Bueno Chicos, suerte Me llamo Francisco Bueno, ¿y qué cuadro? De Boca Bueno, ¿todo de Boca? Yo me llamo Juan Pedro Otro de San Lorenzo Acá sumamos otro, ¿eh? Vamos sumando hincha de San Lorenzo Bueno ¿Quién más falta hablar? Una cosa Yo soy hincha de San Lorenzo también Bien, felicitaciones Otro más Más hincha de San Lorenzo Bueno, ¿vos también? Todos Vamos ¡Adiós, huracán! Pollería y anexo El Rey del Pollo Hamburguesas Milanesas Pollos Trozados Anexo Cortes de carne De primerísima calidad Todo lo encontrás en Pollería y anexo El Rey del Pollo En Arias y Pellegrini De General Arenales Echo x Hoy x Agora x community En We 的 The We Simple x Hola x